Derechita Luis, somos RACCN y en esta ocasión especial tenemos el segundo mega unboxing traído por ustedes gracias a nuestros amigos de Flash Gondor con los primeros sobres del Fortnite ya vimos los sobres anteriores de las últimas colecciones pero este es el primero el primero el que originó esta saga de cartas, esta saga de colecciones que podemos ver a continuación Del número 6, del número 4 Tenemos del número 3 también un par Tenemos del número 8, del mítico Número 8 y del número 9 Que es la de la Copa Mundial de Fútbol A ver si nos toca algún futbolista A ver si nos toca algún personaje De la Copa y tenemos también Cartillas de la número 7 De la buena suerte Así que acompañanos, vayámonos Derechito al vicio en este mega unboxing Que no sé si sale Para Navidad, no sé si sale después Pero vamos a avanzar Vamos a ver si En estos sobres Legas y en estos primeros sobres Nos salen cartas únicas Recuerden que más adelante Vamos a tener el mega unboxing De sobres, de 20 sobres Del todo en uno, son los últimos Sobres que salieron este año Con todas las primeras colecciones mezcladas Con un remix de mega colecciones Pero estas Estas del primer sobre son Únicas, o sea no tendríamos ni que Abrirlas las del primer sobre Pero nos gana el vicio Nos gana el amor Nos ganan las ganas De tener Estas primeras cartas Así que comencemos por la colección 9 La de la copa mundial A ver que nos toca Que nos sale Ya vemos un ala delta Batso Con 760 de tecnología Junto con el varón Que tiene 850 de ataque Un martillete Acompañado por el Asalto táctico Con 690 de ataque Seguido por el ala delta Home run De 700 Va 670 de poder Bastante bien Y nuestro primer personaje Es Gemini Gemini que tiene 830 de ataque Nuestro primer personaje De esta noche Vamos a ver si Le salen Vamos a ver si Le acompañan Más personajes Únicos De los primeros skins Gracias nuevamente A nuestros amigos De Flash Gondor Y Se hace difícil abrir Se hace difícil abrir Con tanto nerviosismo En esta noche Previa a la navidad Dios Recuerden que estamos En la semana navideña Así que Guardamos el sobrecito Vamos a ver que cartas Nos toca Vamos a ver que cartas Nos sale Y empezamos por el Steel kit El steel kit Nos da 880 de resistencia Sigue por Tempestad Con 830 de De Uff Manos de Jaff Manos de Jaff Tiene 800 de resistencia El Mexe Va al headset Tiene 650 de Resist Para papá El graffiti Nos da resistencia ¿Por qué no estamos pudiendo Decir tecnología? ¿Por qué no estamos pudiendo Decir tecnología? Nos está ganando El nerviosismo Nos está ganando La pasión Claro que no Pero veremos Si nos toca La carta del sobre La carta que aparece En la imagen del sobre Que esto ya nos pasó En el unboxing anterior Pero bueno Tenemos a Birdie Birdie es un término Utilizado en los juegos De golf Por niños Si lo sabían Y tenemos el baile Del entusiasta Con 780 De resistencia Seguido por Sofía Con tremendo traje De 800 de ataque Tiene la Sofía Y el metro machetes Recuerden que las cartas Tienen además El piderle a papel o tijera En la esquina Como este Bao Bros Bao Bros Tiene una tijera Cerca de la cabeza Y bueno Acá nos salieron 3 personajes En este sobre Pero todavía Continuamos Todavía continuamos Veamos un poco Las cartas Que nos salieron Hasta ahora Bastante buenas Bastante únicas Lo ponemos En esta esquina Y tenemos que Seguir por Los sobres Del número 8 3 sobres Del número 8 De esta temporada Nueva Vamos a ver Que cartas Nos saldrán Miren que Genial los colores Del sobre Que genial El diseño De cada sobre Porque cada colección Tiene un color Distinto Un patrón distinto Que nos encanta Pero bueno Mientras abrimos Vemos que ya nos salió El graffiti De los vengadores Oficialmente Ya somos De los vengadores El Deadpool Es un vengador Con 950 de resistencia Seguido por La carta De la gringa La gringa Tiene 990 de resistencia Enorme traje Y poder Tiene la gringa Seguido por El pase de batalla Con 850 de resistencia Muy buena imagen Como la de Muya Muya Tremendo samurai Con 800 de ataque Que potente Este Muya Y lo último Es un pico Cosechador Un pico Cosechador De 550 de ataque Vamos a ver entonces Las primeras cartas De este sobrecito Del número 8 Y vamos por El segundo A ver si nos toca El mítico personaje Del sobre A ver si nos toca La mejor carta De la colección No se si ustedes Ya comenzaron Hace tiempo Pero ojo Mirá Mirá Nos tocó A Kenshi Este tremendo Samurai Medio tuerto Medio Kakashi Junto con La pistola De venganza De Jack Junto con Conejo lunar Que tiene Antifaz Y 640 de resistencia Las alas Valkiricas De lava Tiene 865 de tecnología Y tenemos A Papá Noel Digo Al guardián Grinch Con 970 de resistencia No se si ustedes Ya coleccionaron Estas primeras cartas Estos primeros sobres Si a ustedes Ya les salieron Estas cartas Pero bueno Vamos a ver El primer sobre Para nosotros Es la primera vez De muchas de estas colecciones Así que Nos fascina Nos intriga Saber que va a salir Tenemos el ala delta Touchdown Con 900 de tecnología Seguido por La espada del corsario De esos piratas malévolos Con 850 de resistencia Seguido por El ala delta Ecualizador Con 800 de tecnología Y 500 de tecnología Tiene nuestro siguiente Ala delta saqueo El pico outbones Está bastante copado Pero bueno Este sobre Nos tocó solamente Solamente Accesorios Vamos a ver Si en el siguiente Sobre Tenemos mejor Suerte Pero bueno Recuerden chicos Todavía hay más Sobres para abrir Vamos por la colección Número 7 Y mirá que buen Skin Mirá si nos sale Esta carta Pero en el siguiente Mega unboxing Vamos a tener El todo En uno O De las colecciones 19, 20 y 21 Vamos a ver entonces Que nos salió La carta Del Wesset Cafe Este perrito Para llevar en tu mochila Seguido por El ala delta Nautilus Que está bastante copado Seguido por El escudo rúnico Con 800 de resistencia Y tenemos Las alas sombrías Para un personaje Más edgy Con 700 de tecnología Y la waypoint Que mirá Tremenda gente La waypoint Con 950 de resistencia Vamos a ordenarlos Vamos a guardarlos Acá al costadito Y seguimos por Otro sobre De la colección Número 7 Donde tenemos El graffiti Tenemos un graffiti Epa Con una serpiente De fondo Y 750 de resistencia Y un millón De valor Junto con La carta De la mochila Colmillo blanco Bien samuresco Y Demos vuelta A esta carta Tenemos La mochila Disco galáctico Con 650 de poder No es tanto Pero sirve Y tenemos Otro perrito Otra mochila Perrito De 500 de tecnología Y cerramos con Las alas Las alas De 650 de poder De tecnología Nos quedan solamente Dos sobres De esta colección Que nos puede salir Vamos a ver Tenemos un personaje Tenemos Alas Coli Que creo que nos salió En uno de los sobres De todo en uno Tenemos el ala delta Carpa voladora Que es un pajarito volador Y Tenemos el ala delta De malvavisco No te lo vayas a comer 800 de tecnología Junto Tenemos el ala delta Lockstep Con 800 de tecnología También Tiene el mismo valor El mismo poder Y cerramos con El Eso Eso era ¿Eso era un paraguas De nieve? Claro que si Ahora si El ultimo El definitivo De esta colección De la colección Número 7 De cartas de Fortnite Tregas ustedes Gracias a nuestros amigos De Flash Gondor Tiene un fusil De infantería 825 de ataque Bien bélico Este fusil Seguido por Otro Wesset Cafe Necesitamos Otras alas sombrías Y Tenemos al prisionero Prisionero con 800 de ataque Bien misterioso Y un graffiti Un graffiti Bien copado Con 900 de resistencia Decime si no Te vas a tatuar Ese graffiti Ah En un evento De la Argentina Ya aún nos encontramos Alguien disfrazado Con ese personaje Del Fortnite Y fue muy épico Nos sacamos una foto Te digo Extrañamos la Argentina Comic Con de antes La que estaba llena de puestos La que estaba llena de De cosas nuevas Por probar Pero bueno El año que viene Ya vamos a ir a visitarlos Mientras tanto Tenemos que abrir estos sobres Mientras tanto Tenemos que compartir con ustedes Si en la sexta colección Nos salen Los skins Las cartas Más épicas Más únicas Que podamos encontrar Y vemos Son 5 cartas Por sobres A veces Nos tocan 4 A veces nos tocan 6 Pero ahora tenemos Al Samtum Al Samtum Samtorum Con 850 de resistencia Seguido del Defensor Pollito El Defensor Pollito El Defensor de KFC El Defensor del Pollo Frito Seguido por Destellos Con 595 de resistencia Destellos 3 personajes únicos 3 personajes épicos Y copados Seguidos por el Ala Delta Farol Que tiene faroles oscuros 450 de tecnología Y A ver Que carta nos toca Un graffiti escolar Un graffiti floreado Un graffiti colorido Pero bueno 3 cartas O sea 3 cartas de personajes En un sobre Muy únicos Nos encantan Nos encantan Ahora Vamos por el siguiente Vamos a ver Que tan genial es Abrimos 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 Y tenemos el Ala Delta Fuego Cruzado Un Ala Delta Que te tira con de todo Tenemos El Pico Golpe Helado Que tiene un farol Y un ñomo El Ménano Que es un enano Un ñomo 900 de ataque Tiene Repoderoso La espada De Wolfpack Con 850 de ataque Nos encantan Las espadas Tenemos el Ala Delta Flappy Flyer Flappy Flyer Que es el Ala Delta Del Pollito Para el Defensor Pollito Para comprar Pollo Frito Para comer Pollo Para hacerlo Y volando Con pollo Cuántas veces dijimos Pollo Pero bueno Muy buenas cartas Me encantó El Ala Delta Del Mega Pollo Ahora vamos Por la última De esta colección La última Del número 6 Y se está haciendo Difícil de abrir Cuando no pueden abrir De arriba Abran de abajo Esa es la solución A todos Tenemos el escudo El escudo real De 950 tecnología Muy potente Seguido por El Truck El Truck Con 990 de ataque ¡Epa! No Tenemos la pistola Fantasmal Con 490 de ataque Y una manzana Que una manzana Al día señores Siempre te hace bien Sigue por la mochila Escalada Para todos aquellos Que quieren escapar A las montañas Tiene 900 de tecnología Pero bueno Vamos por más Vamos por más sobres Vamos por los últimos Tres sobres Tenemos de la colección 1 De la colección 3 Y la colección 4 La 4 La verde La más espionada Que tenemos Vamos a abrirla Y de fondo Nos está viendo Mari Mari que Nos está tirando La suerte Para que nos salgan Las mejores cartas Pero bueno Ya arrancamos Con una carta única Una carta especial De primeros auxilios Que esta te recupera Tres puntos de energía Ustedes saben Que las cartas de especiales Salirán en las primeras colecciones Y no son Son cartas Que podés usar En cualquier momento Son tremendas Así que Nos recibe Es la primer carta especial Que tenemos Seguido por una Segunda carta especial La de pasos de baile Esta te va a reservar En el juego Y además Esta es la Número 3 De la colección La tercera Carta Wow Así que no Es tremendo As de los underscore Tenemos por este lado Que encima Con efecto metalizado Tenemos a deriva Con otro efecto metalizado Encima Es el hot stamping No es color metal Es hot stamping Seguido por unos pinches O sea Vos sentís el relieve De las cartas Es buenísimo Esto era lo que más Lo que más queríamos ver Estas cartas metalizadas Y ahí tenemos uno Que es de color metalizado Pero no tiene relieve Que es Mirá lo que es El colmillar Está buenísimo Mirá como cambia el color De ese dorado metal Con Un gran poder Sigo por el ala Delta Velociraptor Que este es metal Metal Es buenísimo Y tenemos La mochila de evidencia 725 de tecnología Seguido por la escopeta Vieja humiante Una escopeta Bastante confiable Y El AC De los andes Estados unidos O el ACE Con 750 de resistencia Y fondo metalizado Ahora vamos por El último De la colección Número 4 Vamos a ver Si es una carta única Vamos a ver Si es una carta épica Vamos a ver Si encontramos Una carta Que no querramos Cambiar por nada Bueno Tenemos Una Sombrilla esmeralda Un paraguas esmeralda De 650 tecnología Seguido por la pistola Candente Vitech De 930 De ataque Seguido por El pico de Eva De 540 De ataque Y una mochila Salvavidas Para nadar A ver Tenemos la mochila Venturión Y bueno Que es un Venturión Sería como una capa Pero bueno Arrancamos con La colección Número 3 Y ya estamos Terminando 3 de 3 El 3 de la buena suerte Vamos a abrir Vamos a abrir Si no nos gana El miedo Si no nos ganan Los nervios Estuvo Estamos rompiendo Todo el sobre Estamos rompiendo Todo el sobre Pero no nos vamos a romper Las cartas Tenemos los dardos De pared Con 850 de resistencia Seguido por La espada montañesa De pocos ataques Pero es de las primeras cartas Pocos ataques realmente Y la maestra del skycore Y la maestra del skycore Con 690 de ataque Me encantan los cascos que tenían Seguido por Dinamo Que tiene una máscara muy potente Y 810 de ataque Y tenemos al renegado Con 415 de ataque El renegado Bueno 3 cartas de personajes En este sobre Y 2 accesorios Vamos por el siguiente Y nos encontramos Entonces ahora Con un sobre Bastante potente Con un sobre Que no se deja abrir Señores Dame toda tu energía Para poder abrirlo Vamos a lanzarle Una genkidama juntos Vamos a tratar de abrirlo Sin que se rompa todo Ah Pero bueno Ya salió Y tenemos Un rifle pesado Un rifle Pesado De 940 de ataque En las primeras cartas Tener este poder Era todo Tenemos una espada única De 155 de ataque La cortadora de presión Seguido por La mochila fantasmal De 670 de resistencia Y a ver Que más Que más Que más Tenemos El ala del tablo Si raptor Creo que ya lo vimos Con 330 Y Renegado Renegado Creo que ya te vimos Renegado Creo que ya te vimos Renegado Pero bueno Nos queda el último sobre Es renegado La primer carta Que se repite acá Va a suceder lo mismo Con la sonrisa De De Ulises Hafner Que pasó En nuestro video anterior Si no viste En nuestro video anterior Si no quedaste Tromado con la sonrisa De Ulises Hafner Tenés que verlo Ya mismo Pero bueno Sigamos con esto 5 sobres 5 cartas Digo En un solo sobre Y tenemos El ala delta Emplumado Con 790 de tecnología Y mira Mira Tiene alitas Tiene alitas Pero bueno Tenemos El fusil De triple disparo Repotente Con el destruye Con el destruye cáscaras Para atacar pollitos Y el ala delta De crucero De 380 Y re Bueno Renegado Esto es un chiste ¿No? Esto es un chiste Agarramos los tres Sobres De la colección 3 Y nos salen 3 renegados O sea ¿Cuánta suerte Tenemos que tener Para que nos salgan 3 renegados? ¿Cuánta suerte Tenemos que tener Para que en este Unboxing único En este mega unboxing Único Nos salga El mismo renegado Decime que me sale 3 veces la gringa Que me sale 3 veces ariana grande Pero no Nos sale renegado ¡Aaah! Pero bueno Vamos por el último sobre Los últimos sobres Épicos Y no quiero Que salga renegado No quiero soñar Con la sonrisa De Luis Haffner Pero bueno Ustedes me van a acompañar Ustedes me van a acompañar En este unboxing Único Épico De la colección Del 2018 La que empezó Toda esta saga De cartas De Fortnite De cartas Que están en todo el país En toda la Argentina En todos los kioscos Y mayoristas De figuritas Del país Vamos a abrir Vamos a hacer El sacrilegio De abrir Este primer sobre De la colección Sabemos que son Cinco cartas Cinco cartas De la primer colección Nos ponemos serios Y nos sale El cero absoluto Con 630 De poder Y mirá Ese efecto metalizado Me encanta Ya arrancó Bastante bien Es la carta 124 Arrancó Nooo Tenemos al Kyle Tenemos al clásico Kyle Con 490 De ataque Me encanta El efecto de fondo Y seguimos Porque estos son Los primeros personajes Estos son los primeros Skills del juego Acá teníamos Al forastero Que es parecido A Johnny Depp Con 120 De tecnología Seguido por El marine El marino El marino Con este efecto metalizado Y 105 De tecnología Pero Viene este primer sobre Con un fusil De asalto Minigun Con 750 De ataque Y es la carta Número 10 Que buen primer sobre De este primer Colección Muy bien Tres personajes únicos Los vamos a dejar Por acá Y vamos por el segundo Ya se está terminando Ya se está terminando Este mega unboxing Se termina este especial Se acerca navidad Eso ya lo veremos Vamos a ver Cinco cartas Cinco cartas Irrepetibles Y tenemos al Dragón Con este peinado De dragón Y 300 Va 535 Ataque Seguido por Tank Mirá Que buen Tank Con 405 De resistencia Y tiene pelo blanco Me encanta el pelo blanco En personajes Seguido por Buzz Buzz Que tiene ahí El efecto metalizado Y me encanta Como está El dibujo de fondo 340 De ataque Tiene Tenemos la carta De poción De resistencia Carta que nunca vimos De 550 De resistencia Y Tenemos El rifle De asalto El fusil de asalto Terminator Hasta la vista Baby Y vamos por El último sobre El último sobre Este mega unboxing De este especial El último sobre Traído por Flash Gondor Vamos a ver Este último Sobre De la primer Colección Que tenemos Que tenemos Que tenemos Ahora 5 cartas Las últimas 5 cartas De esta noche Y tenemos A Chan Chan Con ese efecto Cuadriculado De fondo metalizado 105 de tecnología Tenían estas primeras cartas Estos primeros personajes Seguido por El cofre Nivel 5 Esta carta especial La tercera Carta especial Que tenemos La tercera Carta especial Que tenemos Que te permite Revolver tu mazo Sacar 5 cartas Descartar tu mano Es buenísimo Tenemos otra carta especial De primeros Auxilios Y no La dama real Mirá como está Ese casco Mirá como está Ese fondo metalizado Tiene 215 de tecnología Y tenemos Pará un segundo Esto es un chiste Esto es un chiste Universal Esto es un chiste cómico Esto no lo vas a ver En ningún canal En ningún universo En ninguna página En internet Renegado Es la última Carta que sacamos De esta colección Del primer Sobre 4 renegados 4 renegados Mi especial Es un renegado Mi especial De navidad Son renegados ¿Por qué? ¿Por qué el universo Me quiso traer 4 renegados En vez de 4 cartas Distintas? Pero bueno En fin Somos RCC Esperamos que esto Te haya gustado Esperamos que esto Te haya renegado Y nos vemos En un próximo Mega Boxing En Instagram En Facebook Quiero agradecernos A todos A Flash Gondor Por seguirnos Y superar Este especial De renegados Nos vemos Siempre Yéndonos Derechito Al vicio Recordá Que estaremos Subiendo videos Toda la semana O una vez por semana Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see What spring is like On Jupiter And Mars And other worms Home 1 2 2 2 1